buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de finman power seguro que muchas veces os ha pasado esta situación os ponéis a dieta con la intención de adelgazar el primer día bien coméis lo que toca todo correcto el segundo día también y al tercer día ya un día abrí el frigorífico veis ahí que hay un poquito de chorizo salchichón también un poco de chocolate y decir no puedo más vamos a por el puto chorizo cogéis el chorizo lo moveis veis que detrás hay una mousse de chocolate y decir madre mía la mousse de chocolate mi madre mía entonces vais cogéis la mousse de chocolate os la coméis y al final el frigorífico entero acaba vacío seguro que a lo mejor no tan al extremo pero algo parecido ha pasado es poneros a dieta y empezáis a tener ataques de hambre que os dan atracones tenéis ansiedad por la comida así que este vídeo no va a ser el típico vídeo que hago lleno de estudios científicos y de ciencia sino que os voy a dar unos consejos prácticos que son los que a mí me han funcionado para evitar esta ansiedad evitar los atracones y llevar la definición y adelgazar cuando estamos a dieta de la forma más fácil posible así que si os interesa dentro vídeo bueno antes de empezar tengo que hacer una advertencia y es que que algo sea útil para adelgazar no significa que sea sano por ejemplo puede que nos venga bien para adelgazar tomar coca-cola light porque no tiene calorías y a lo mejor nos quita la ansiedad y evita que nos comamos una caja de donos que si tendría bastantes calorías pero no significa que tomas coca-cola light sea cero entonces estos consejos que voy a dar hay que tomarlos con pinzas y muchos de ellos no utilizarlos de forma sistemática y como un hábito sino más bien poner en una balanza cuál va a ser las consecuencias si no lo utiliza y cuáles son las consecuencias utilizándolo por ejemplo en este caso que digo es mejor tomarte una coca-cola light que una caja de donuts pero va a haber situaciones en las que podamos pasar sin tener que tomarnos la coca-cola light y bueno no quiero que este vídeo se convierta en el típico vídeo que da los mismos consejos que hay en todos los vídeos como por ejemplo comer despacio comer sin ver la tele en platos pequeños utilizar platos de colores comer comida que tenga muy pocas calorías en mucho volumen de comida etcétera así que he hecho un artículo en mi página web www.fitmanpower.com probablemente la mejor web de fitness en español que lo voy a dejar en la descripción así que si queréis profundizar más en estos consejos más típicos pues los vais a tener ahí pero yo voy a dar otros 10 consejos para llevar la dieta de una forma más fácil y que son personales que me han funcionado a mí específicamente el primer consejo es muy simple pero a la vez es difícil por lo que nadie lo hace entonces es que te ponga obstáculos que te impidan saltarte la dieta voy a poner un ejemplo imagínate que en tu oficina tiene un bol con trocitos de chocolate justo al lado del teclado en el que trabaja probablemente estás comiendo algo cada día pero qué pasaría si el mismo bol en vez de tenerlo justo al lado del teclado lo tiene en otra mesa alejado unos 10 metros que cada vez que cojas tienes que levantarte e ir a por el chocolate probablemente que vas a comer menos otro ejemplo puede ser que si cada vez que entras en tu casa te dan ganas de ir directo a la nevera a coger alimentos puede ser útil meterte un chicle en la boca justo antes de entrar en tu casa porque así ya va a tener una nueva barrera a la hora de comer que es la de sacarte el chicle y tirarlo y no vas a querer porque te lo acaba de meter en la boca en este principio en el que se van a basar muchos de los consejos que voy a dar a lo largo del vídeo y lo que puedo decir es que para que lo personalicéis a cada uno de vosotros y os sea más útil cojáis en un papel y escribáis las situaciones en las que normalmente os saltáis la dieta cuando tenéis ansiedad cuando salís por ahí con los amigos y veáis que es lo que os lleva a saltaros la dieta y qué obstáculos podéis poner para que sea más difícil que os saltéis la dieta otro consejo relacionado con este el de no comprar los alimentos más tentadores no comprar bizcochos galletas si hay un queso que te guste en especial y te cueste contenerte tampoco te lo compres etcétera porque porque si estás en tu casa y tiene ese alimento es probable que vaya al frigorífico lo abra y es fácil comértelo pero en el caso de que para hacer eso tengas que ir al supermercado que está en la otra manzana o que igual tienes que recorrer kilómetros probablemente no te coma eso y si se trata de alimentos saludables que sí que quiere incluir en la dieta pero que cada vez que pasas por al lado de ellos tienes que coger y no puedes evitarlo un consejo es que los pongas en sitios menos accesibles por ejemplo a mí me ha ido muy bien poner los frutos secos en el estante más alto de la cocina y la verdad que como soy bastante bajito desde que tengo que saltar por ellos me cuesta bastante más si ya tienes todos los estantes de arriba de la cocina repleto de alimentos lo que puedes hacer es ponerlo en la parte de atrás después de otros alimentos que no te tienten tanto así cada vez que abra el armario no va a verlo y va a tener que mover cosas en el caso de que quieras cogerlo lo que supone otro obstáculo el cuarto consejo es que pase el mayor tiempo posible ocupado y si es posible fuera de casa lo primero lo de estado ocupado es obvio si estás pensando en tu proyecto y haciendo cosas que realmente te hagan ser mejor en algo va a estar concentrado en ello y no va a pensar en comer pero en el caso de que no tengan nada que hacer en todo el día probablemente vaya a estar pensando en comida siempre en cuanto a lo de estar fuera de casa entiendo que es algo que no va a funcionar para todo el mundo porque hay gente que cuando está afuera no va a tener reparos en pasar por una puerta de la pastelería y entrar a pedir el postre más suculento que tenga pero la verdad es que en mi caso supone una gran ventaja porque para mí es mucho más fácil abrir el frigorífico y comer cualquier cosa de las que haya dentro que entrar en una cafetería llamar al camarero pedir y pagar básicamente considero que de esta forma estando fuera de casa voy a conseguir estar más tiempo sin comer y sin comer cosas que estén fuera de la dieta como aplicó yo este consejo muy fácil cada noche el único momento del día en el que cocino y preparó tanto la comida bueno la cena que voy a cenar esa noche y la comida del día siguiente entonces luego qué pasa que me levanto y directamente no desayuno y me voy al trabajo llevándome en la bolsa del gimnasio y también la comida que me vaya a tocar ese día así el tiempo que normalmente estaría desayunando o duerme un poquito más o lo aprovecho para hacer estiramientos que es lo que hago a ver después estoy sin comer durante todo el tiempo que estoy trabajando que es hasta las 3 de la tarde aproximadamente y como estoy ocupado no pienso en comer porque estoy concentrado en otra cosa a las 3 me como la comida que me he llevado y directamente como he llevado la bolsa me voy al gimnasio voy al gimnasio y después podría irme a mi casa y seguir allí haciendo cosas pero me pasaba que tenía ansiedad y de vez en cuando me acercaba al frigorífico comía y entonces lo que hago es que me voy a una cafetería de esta forma el ambiente es bastante más amable porque hay gente que pasa no me siento tan solo además tengo menos distracciones a pesar de que haya más gente que pasa no tengo la tele no tengo el frigorífico precisamente etcétera y soy mucho más productivo además únicamente me pide un café y eso es todo lo que tomo incluso alguna bebida sin calorías como puede ser por ejemplo un té entonces llego a mi casa ya directamente para la hora de cenar y me resulta muy fácil no haberme saltado la dieta ni haber picado en tres horas en toda la tarde y además he hecho muchísimas cosas el quinto consejo es que cuando quieras adelgazar duerma y descanses lo mejor posible y evite el estrés ya no por los efectos fisiológicos que pueda tener en cuanto a la pérdida de grasa sino porque el hecho de elegir alimentos saludables requiere fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad gasta energía seguro que muchas veces te ha saltado la dieta porque has llegado cansadísimo a las 10 de la noche a casa después de todo el día trabajando y has dicho ahora no me voy a poner a cocinar así que vamos a pedir una pizza eso es porque estás cansado y ya no tienes fuerza para utilizarla como fuerza de voluntad así que el consejo es que descansen lo mejor posible y también para evitar esto podríamos tener la comida ya preparada así no va a haber tantas excusas el sexto consejo no tendrá ningún fundamento pero yo he notado que a mí me funciona y es comerse cada ingrediente de la comida por separado tampoco hay que llevarlo al extremo pero esto es que por ejemplo si vamos a comer pollo con patata en vez de coger el tenedor pinchar un poco de pollo la patata y meternos en la boca comernos primero la patata y después el pollo de esta forma vamos a tardar más en comer y por eso vamos a comer más lento el cerebro va a recibir cuando hayamos comido menos la señal de saciedad y probablemente esto nos ayude a estar más saciado y comer una cantidad menor el consejo número 7 que también es una experiencia personal es que yo he notado que cuando se trata de comida caliente me sacia mucho más que la comida fría esto lo notado sobre todo en el caso de la leche que cuando está caliente no sé si será porque noto el calor en el estómago pero me sacia y sin embargo si únicamente tomo leche fría para mí es como beber agua el consejo número 8 es que cuando tenga hambre salga a darte un paseo así va a despejar la mente va a estar pendiente de otra cosa va a estar fuera y además parece ser que el cardio de baja intensidad o el ejercicio de baja intensidad ayuda a inhibir el apetito yo noté esto especialmente cuando hice el reto de los 100.000 pasos que a pesar de toda la actividad que hicimos yo no noté sensación de hambre en ningún momento a lo largo del día que sí que noté sensación de sed no nos confundamos por aquí voy a dejar el vídeo de los 100.000 pasos por si alguien quiere verlo consejo número 9 que a mí me funciona hacer ayuno intermitente en mi caso como ya he contado lo que hago es que por la mañana no desayuno y hago dos comidas a lo largo del día una al mediodía y la otra sería la cena para mí es mucho más fácil que por ejemplo si tengo que comer 1800 calorías a lo largo del día comerme dos comidas grandes de 900 calorías que me permiten incluir alimentos que están bastante más ricos antes que comerme cinco comidas que es lo que suele recomendar la gente con 375 calorías que es poquísimo y cada plato va a ser una cosilla así así que para mí es mucho más fácil además ahorro tiempo en cocinar y en general todos son ventajas y el consejo número 10 es que si vas a comer fuera cuando quieres adelgazar puedes hacerlo pero preferiblemente sal a casa de un amigo o un restaurante con gente que coma muy poco a mí me ha pasado que si salgo a comer con amigos que comen mucho normalmente tiendo a comer como ellos además ves que se lo están comiendo todo tan rápido que dices coño es que como no comas me voy a quedar aquí muerto de hambre y te pones a comer como un fiera y al final eres siempre el que más come sin embargo cuando sales con gente que come poco por una parte si suelen pedir platos compartidos no puedes comer mucho porque entonces ellos que comen tan poco se quedarían sin nada y lo considero que es de mala educación y además si ves que ellos están comiendo tan poco va a tender a imitarle y no quieres sentirte el más gordo de la fiesta dentro de los consejos típicos que mencionaba al principio quiero recalcar por último como consejo número 11 el de evitar las calorías líquidas esto significa que utilicemos como bebidas principalmente el agua o bebidas sin calorías y que por ejemplo si tenemos que elegir entre un zumo y una fruta preferimos comernos la fruta entera que nos va a saciar mucho más y además no perdemos la fibra ni parte de las vitaminas y por ejemplo sí que puedo recomendar de vez en cuando si te apetece consumir algo de leche pero dentro de ésta la más saludable es la leche entera que como tiene grasa va a permitir absorber las vitaminas liposolubles y además va a ser bastante más saciante que la leche desnatada o semi desnatada además de estar menos procesado y para terminar el vídeo quiero recomendar algunos alimentos que yo utilizo como comodín para no saltarme la dieta y comer entre horas cuando no puedo resistirme se trata de alimentos que en general tienen muy pocas calorías o directamente no tienen calorías y que por tanto vamos a poder comer sin ningún remordimiento prácticamente y que nos van a ayudar a pasar esta ansiedad lo mejor es que sean alimentos sin cocinado que los tengamos ya preparados en la nevera porque así únicamente va a ser llegar a cogerlo y no vamos a tener más fácil cualquier otro alimento que no sea tan favorable entre estos alimentos podemos destacar en primer lugar bebidas sin calorías como puede ser el café los tés de cualquier tipo o cualquier tipo de infusión u otras bebidas no tan saludables como pueden ser las bebidas bolero o las bebidas sin calorías como la coca-cola light que mencionábamos antes otro de estos alimentos comodín son estas gelatinas 0% azúcar que las tenemos en el mercadona y que cada uno tiene únicamente una caloría así que tampoco hay mucho problema pero tampoco es lo más saludable del mundo como comento también se pueden utilizar alimentos de origen vegetal principalmente si son muy bajos en hidratos como pueden ser los pepinos la lechuga la espinaca la celga el tomate o la alcachofa entre otros y uno de mis favoritos son los pepinillos en vinagre pero en este tenemos que tener en cuenta que en general suelen llevar aditivos así que recomiendo que miremos los ingredientes si queremos que sean saludables y veamos que tienen los menores aditivos posibles principalmente el glutamato monosódico y por último ya he comentado antes que puede ser útil consumir chicles porque así tenemos la boca ocupada y es más fácil que no comamos pero también es algo que no considero saludable y además en muchos casos llevan muchos polialcoholes que nos pueden provocar gases bueno y con esto acabamos el vídeo de hoy así que os voy a pedir que en los comentarios me dejéis cuáles son otros alimentos que consideráis que pueden ser útiles para matar el hambre y que sea bajo en calorías y también algunos consejos que ayuden a vosotros a llevar la definición y la dieta en general sin meteros a tracones dejadme los comentarios y si os ha gustado el vídeo y queréis más de este tipo una manita arriba un saludo y a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena